¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros a través de la señal de MBM Noticias. En estos momentos me encuentro en el foro con Nancy Ortiz. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola Evelyn, muchas gracias por el espacio, pues aquí visitando y dando a conocer todos nuestros temas que tenemos para este futuro gobierno. Claro que sí, bueno, va a ser la próxima delegada de los programas integrales de desarrollo del gobierno federal en Oaxaca. Cuénteme un poco acerca de este cargo. Primero va a ser una estructura donde vamos a tener la relación directa con el presidente de la república y un coordinador nacional que es el maestro Gabriel García, 32 delegados estatales, en el caso mío en Oaxaca, yo voy a ser la responsable, 266 delegados regionales que en Oaxaca vamos a tener 15 y nuestros servidores de la nación que son los compañeros que andan haciendo el censo casa por casa. Claro. Esa es la estructura que vamos a tener ahorita y que también vamos a tener, vamos a participar en la coordinación por la paz que se van a instalar mesas junto con el gobernador. Claro. ¿Cuáles son algunos de estos programas que tienen pensado llevar a cabo en este nuevo gobierno? Primero agradecerle a los oaxaqueños y oaxaqueñas que el día sábado y domingo salieron a participar en la consulta para los 10 programas sociales. Los programas sociales, pues es el, los 10, pues es el desarrollo en el Istmo, el tema de atención médica gratuita, los jóvenes construyendo el futuro, becas bienestar, adultos mayores, discapacitados, internet en todo el estado. Eso no, ¿no? Y luego también tenemos el tema de la modernización de los caminos rurales. En las comunidades, en Oaxaca es uno de los estados que tiene más rezago. En este primer año vamos a tener 52 caminos que vamos a mejorar 64 cabeceras municipales. Claro. De una inversión que va a ser del gobierno federal. Claro. Bueno, ya este primero de diciembre entra al poder Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles serían algunos de los principales retos que enfrentaría este nuevo gobierno aquí en el estado de Oaxaca? Primero, este, el tema, cuando tú vas a las comunidades, el tema más importante para ellos es el tema de salud, el tema de la situación de la economía, ¿no? El tema, por eso el tema de los programas sociales, el tema de la, de este, de la inseguridad es otro de los temas. Entonces, nuestro reto es, con los programas sociales, llegar hasta las comunidades porque hay mucha, este, pobreza y también se tiene que reactivar la economía. Claro. ¿Cuáles serán algunas otras de las funciones que tendrás, Nancy, como delegado de los programas integrales de desarrollo? Primero, es, este, vamos a coordinar de una manera institucional con el gobernador, así como también los delegados regionales y con los presidentes municipales. Vamos a coordinar los programas sociales y vamos a tener la relación con todos lo que eran, este, las delegaciones directamente con los secretarios federales. ¿Cómo, cómo está el equipo dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional y qué ventajas crees que tenga, que la mayoría ahora esté en el Senado? Este, tenemos la gran ventaja porque se pueden hacer lo que se está haciendo, las iniciativas, el tema de cambiar todas las leyes y eso es bastante importante porque es para beneficio del pueblo, ¿no? Ahí vemos el tema de los pueblos indígenas originarios, que es un tema bastante interesante, que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pues ya, la dio la aprobación y ya hacia adelante, ¿no? Eso es que las mayorías las utilicemos para beneficio de la comunidad, la mayoría sea para el pueblo. Claro que sí, Nancy, pues algo que quieras agregar. Primero decirles que, pues ya, el día sábado, nuestro candidato o presidente electo, perdón, estará ya siendo presidente institucional, ya de todos los mexicanos y que para todos nosotros va a ser una gran fiesta y que los invitamos para que estén en la plaza de la Constitución. Perfecto, Nancy, pues te agradezco mucho tu visita aquí a MBM Noticias. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los de Oaxaca. Bueno, pues ahí está Nancy Ortiz, próxima delegada de los programas integrales de desarrollo del gobierno federal en Oaxaca. Los invito a que continúen en la señal de MBM Noticias para mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en el estado de Oaxaca.